Cuando hizo su primer examen, Trini nunca imaginó que la segunda parte sería justo a tres días de salir de cuentas. Salgo contenta, yo vamos, tengo esperanza que el niño venga ya con la plaza. Que ha sido una prueba bien para poder aprobar y estando mínimamente preparados, obviamente. Tantas historias casi como tantas opositoras. A Cristina le costaba contener las lágrimas. Llevamos mucho pasado, esperando mucho tiempo este momento y ya está. Cuando he soltado el boli digo, ala, a quemar los apuntes, a hacer una pira. Abrazos, sonrisas y rostros de alivio. Así fueron los momentos posteriores a un examen que la mayoría puntuaron como asequible. Lleva siendo hora, porque después de todo lo vivido era lo justo, vamos, muy bien, muy asequible. La verdad es que el examen ha sido muy asequible, o sea que muy contento. Pasable, vamos, yo creo que bien. Ha sido un poco el premio a tantos años de que se ha dilatado la cosa, sí, muy bien. Creo que nos lo merecemos, nos merecemos que el examen pues fuera asequible y que podamos optar a la plaza y conseguirla. No sé, como la tranquilidad, se ha acabado, o sea, se ha acabado porque ya te puedes dedicar a tu vida, a tu familia, a las cosas, a los hobbies. No tener hobbies, no cuidarte, de abandonar hasta ir a la peluquería, llevar las canas. Yo llevo unos pelos. Yo también. Satisfechas con una prueba que han esperado ni más ni menos que 1.013 días. Fue el 30 de junio de 2013 cuando tuvo lugar el primer examen. Entonces el tribunal decidió rebajar la nota de corte a 25 respuestas correctas, cuando en un primer momento se estableció un mínimo de 28 respuestas. La denuncia de una de las opositoras paralizó el segundo examen a dos días de que se celebrara y desde entonces el caso ha estado en los tribunales. Que existe la justicia, que es una cosa ahí que nunca nos hacen caso, que las direcciones y todo pueden hacer lo que les dé la gana con nosotros, pues no. Hay una justicia y hay que cumplir unas normas y hay unas bases y es para cumplirlas. Pero claro, nosotras hemos sido las grandes, en ese momento, perdedoras, porque nos arrastraron mucho tiempo a no hacer el segundo examen, pero mira, al final la justicia nos dio la razón, que no quita, que no lo hicieran fatal. El examen, que tuvo lugar en las aulas de la Escuela de Enfermería del Hospital La Fe, reunió a más de 400 opositoras. Nervios previos en los pasillos antes de enfrentarse a un papel que puede suponer la estabilidad laboral. Tras el examen, la Consellería de Sanidad anunció que a lo largo del año se prevén alrededor de 3.500 plazas de instituciones sanitarias de la Generalitat. De las 1.219 plazas que sumaban entre las dos, 14 y 15, la OPE de 2016 posiblemente termine resultando un número de plazas que doble las dos juntas. Y con la esperanza de una buena calificación, las enfermeras se retiraron a descansar. Esta vez han estado demasiado tiempo de guardia. Gracias. Gracias. Gracias.